Dale Ro, dale dale Ro, América son cosas de corazón La Mechita Amigos de La Mechita, espero que todos se encuentren muy bien Los saluda como siempre su amigo Jairo Larteneste Su canal con todas las informaciones y análisis de la América del Cali Atención Mechiteros, novedad en América en el entrenamiento de hoy Se los voy a contar todo y vamos a analizar un poquito también ahí Una situación que se desprende Pero antes, suscríbanse al canal, activen la campanita de YouTube Y recuerden dejarnos su like, su me gusta en este video Y compartir el video y el canal Bueno muchachos, América preparándose para lo que viene De buena forma, inclusive el día sábado Hubo práctica de fútbol con la sub-20 Una práctica para que el equipo estuviera en movimiento Con miras a lo que se ha confirmado El próximo sábado Estaremos transmitiendo el partido ante Jaguares Es 4 y 10 en Villavicencio Desde el 2016 no juega América en Villavicencio Y es una muy buena oportunidad para llenar el estadio Para la gente de Villavo Y luego el miércoles 11 de septiembre Esto es el sábado, el primer partido ante Jaguares Ante Tolima a las 6 pm Maravillosos horarios Excelente, me encanta Y saber que vamos a volver a ver al equipo Y bueno, y en medio de todo esto América viene preparándose, entrenando La semana pasada se hizo mucho trabajo en la parte física Recordemos que el propio profesor Polilla da Silva Nos habló en la atención a medios De que le había dado descanso a algunos jugadores A Cristian Barrios Por ejemplo, al mismo llegado En algunos momentos de los entrenamientos Cuidando las cargas Pero en ese sentido Hoy hubo una novedad Que les voy a compartir Antes recuerden muchachos Si tienen un emprendimiento Un producto, un servicio, una barca Y quieren vender más Lo pueden hacer publicitándose en nuestro canal El canal de La Mechita El que maneja los planes más económicos Inclusive un plan para emprendedores Que es el más económico del mercado El canal que tiene más contenido en YouTube Con más visualizaciones Y que todos los días El único que entrega información a cualquier hora En cualquier momento Si estás interesado Escríbenos al 320-492-5458 Y el protagonista de la novedad No es otro sino Jader Quiñones Hoy informado en América de la Red Damos el crédito De que el jugador no pudo estar en el entrenamiento Por una molestia que viene arrastrando en la rodilla Y es más Si recordamos en el partido ante Bucaramanga Solo entró después del minuto 70 Ya no fue titular En ese sentido También hay que decir Aquí les voy a mostrar una imagen En donde se ve a Jader En la práctica de fútbol Ante la sub-20 Allá atrás O sea, ante la sub-20 Si estuvo Pero hoy No fue partícipe Del entreno ¿Ok? Entonces si llama un poquito la atención Habrá que esperar Un Jader Que ha sido inclusive Muy crítico Que dice que tiene que recuperar su nivel Y ojalá Esto no vaya a ser Un problema Para que pueda estar en Villavicencio Esperemos el parte médico oficial de América Si es algo para preocuparse o no Ustedes saben que América Viaja este fin de semana Rumbo a Villavo Para el partido del sábado Estaría viajando el viernes Están buscando también el sitio de entrenamiento Y bueno Vamos a ver Ojalá no sea para preocuparse No sea nada grave Al parecer también muchas veces en América Y eso es algo que me gusta muchachos Al mando del Polilla Con el preparador físico Cabrera Con el cuerpo médico Toman muchas precauciones En ese tipo de temas Y les bajan la carga a los jugadores Entonces Creo que no va a ser De preocuparse Pero igual Esperemos lo fiscal ¿Qué opinan muchachos? Bueno Si les ha gustado el video Déjenos su like Si no deis like Recuerden que todo lo que quieran En camisetas de nuestro equipo De la médica La roja La blanca La negra El semestre anterior De cualquier año Las encuentran en Farisports Escriban al 304-143-9357 Al más bajo costo También Las pantallas O la pantalla IPTV Para ver el fútbol colombiano Para que puedas ver el partido De América este sábado Escribe ahí Solo Whatsapp Miel Monasterio Miel Polen Propolio Con todos Los beneficios Que trae para tu salud También tiene energizante Labial De miel Mejor dicho Lo mejor Pedidos En Cali Y al resto del país Al 303-77-02-40 Y No olvides La mejor granola de Colombia Deligranola Maná Pedidos A cualquier parte del país Al 3-17-2-86-14-26 100% artesanal Y Natural También puedes Volverte un emprendedor Vendiendo la granola Distribuyéndola Si te interesa Llama allá Muchachos No se olviden Los que no están suscritos Suscribirse Compartir el video Compartir el canal Cuídense Y Hasta pronto Nos vemos hoy En Info Mechita A las 6 y media P A las 6 y media A las 6 y media En Info Mechita